...especiales del público, creo que en Latinoamérica los corazones son grandes y generosos, las personas son más abiertas a compartir con mi música. Las excesidades de gámenes, escenarios están definidas para la educación y de carámenes. Tengo danza moderna, técnico, rock, metal, princesas de Disney, es como una mezcla de conceptos, es muy fundamental y en ética, muy agradable para los fanáticos. Las sorpresas y posibilidades de la escenografía se presentarán en el mismo estilo de Disney. El castillo y el resto de la escenografía fue una visión que quise materializar con un espíritu revolucionario. Se podría decir que mis conciertos son como el episodio 1 de la guerra de la galaxia. La imagen que proyectará New York y la tiene siempre una razón. Mis cambios de vestuario en el show son impecables, rápidos, innecesarios. Mi organización funciona como un colegio, todo tiene una hora y un orden. Hoy empezó el montaje de la producción de Lady Gaga en el Estadio Campín, en Bogotá, y con él se firmó una póliza de responsabilidad civil por 3 mil millones de pesos.